gracias por seguir con nosotros soy juan bautista guerrero en este momento justo en la parada si trabajo bávaro santo domingo bávaro higüey y otras ciudades y puntos importantes de nuestra región este de la república dominicana ya comienza a operar el servicio de transporte entendemos que con algunas limitaciones pero ya está funcionando en media de inmediato nos vamos a comunicar con el personal de operación para obtener informaciones adecuadas para la población en sentido general bueno el señor giovanni pues nos va a dar más detalles cuáles son las normas de la reapertura del transporte los horarios y demás buenos días buenos días pueblo altagraciano buenos días verón bávaro punta cana realmente los horarios que tenemos para la medida del cobi 19 tenemos a partir de las 6 de la mañana cada media hora hasta las 5 de la tarde y la capacidad de los pasajeros a bordo que tenemos también son del 60 por ciento de la capacidad del autobús perfecto hacia dónde están haciendo los viajes santo domingo también estamos viajando a santo domingo estamos viajando a higüey y a romana aquí ahora sería el regreso ya que como hay toque de queda en la noche a las 7 el último transporte de santo domingo debería salir a las 3 de la tarde no hay algo de la tarde para que pueda respetar lo que el toque de queda estoy llamado esta vez si sale un llamado a la población para que sepan que ya están operando que tienen su transporte verdad ya que hay que tomar reglas normas de higiene perfectamente en la persona que no estén debidamente saludable que tomamos la calefacción con este aparato alcohol tenemos también y debe tener mascarilla y debe de tener también guantes los pasajes el precio son los mismos subidos han bajado está a precio regular no se ha aumentado nada yo soy giovanni ramírez gracias esto es decir trabajo servicio de transporte hay güey desde bávaro y güey y a santo domingo también servicio expreso servicio regular y ya los pasajeros están tomando los servicios vemos expreso la romana punta cana saludo ya listo para viajar bien pues ahí vemos el protocolo se le está aplicando alcohol como pueden ver al abordar el vehículo saneamiento total bien ahí vemos el alcohol que le está colocando en la mano desde verón punta cana para el país y el mundo un reporte especial a la voz de juan bautista guerrero siempre con las informaciones desde el lugar de los hechos sigan con bávaro digital sigue con televisión del este tome clau el matutino de estrella centro de noticias del este las informaciones siempre